El subdirector del anexo B del preventivo para hombres de la zona 18 fue asesinado por desconocidos en un sector de la zona 9 de la ciudad capital. Una persona fallecida fue el saldo que dejó un ataque armado en la 14 calle entre 5ta y 6ta avenida de la zona 9. Se trata de Santos Benjamín González Llanes de 29 años de edad, quien era guardia de seguridad del sistema penitenciario y que fungía temporalmente como subdirector en la cárcel de delitos menores de la zona 18. En este caso lo que confirma la dirección general del sistema penitenciario en relación al cotejo con el banco de datos que corresponde al equipo humano del sistema penitenciario, el nombre corresponde a Santos Benjamín González Llanes de 29 años de edad, en efecto corresponde a un compañero guardia penitenciario quien había ingresado al sistema penitenciario en el año 2006, en el mes de febrero, para hacer efecto. En el caso del compañero Llanes, en momento dado por funciones, por aprendizaje y desarrollo, y en momento dado también por carencia de las directrices, perdón, de los directores o de los subdirectores de centros, esto por contrataciones, ellos fungen como subdirectores de centro hasta la discreción de nuevo tiempo en lo que se contrata en el personal. El compañero, en efecto, estaba asignado como subdirector de centro en funciones, obviamente con un complemento, en este caso como guardia penitenciario, asignado en la nómina presupuestaria. Pero en el aspecto del turno, obviamente él había terminado sus labores el día miércoles, él se encontraba en su periodo de descanso, obviamente hasta este momento ya son auxiliares fiscales, fiscales encargados del hecho, los que están desarrollando la investigación. El director general, pues obviamente en su momento, pues lamenta profundamente este caso, que enluta a una familia guatemalteca y a la familia penitenciario. Asimismo, el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, informó que hasta el momento se desconocen las causas del móvil del crimen. Sin embargo, el Ministerio Público, en colaboración con el sistema penitenciario, harán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho. Bueno, en este caso, toda información vertida, en este caso, a las personas que pueden estar cercanas, ya estarán proporcionadas al Ministerio Público. En este caso, el sistema penitenciario no puede propiciar algún dato o información que puede violentar el desarrollo de la investigación, derivado obviamente que ya el Ministerio Público está encargado de la escena, ellos serán el ente que pueda recopilar, ampliar o consultar cualquier inquietud que pueda mejorar o ampliar la investigación criminal. ¿Está amenazado? Hasta este momento, en lo que es el archivo específicamente de desarrollo laboral, no tiene ninguna tacha, ninguna situación de un comportamiento inadecuado en el desarrollo de trabajo desde el mes de febrero del año 2006 hasta la fecha. En lo que va del año, se han registrado ya varias muertes violentas de personas que han laborado en el sistema penitenciario. Bueno, este año, sí, lamentablemente tenemos una pérdida, incluyendo al compañero Llanes, de seis personas que laboraban para el sistema penitenciario que han fallecido en circunstancias violentas. Obviamente, la investigación individual o el desarrollo de la misma, pues obviamente no está en nuestras manos, pero sí comentamos el fallecimiento de un compañero subdirector de centro a inicios del año, cuatro compañeros guardias penitenciarios que fallecen también en tiempo de descanso. Estos casos fueron su mayoría en descanso en el área de Petén y el día de hoy que tenemos esta lamentable pérdida.